¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando sumamente bien Aquí tu panita pincelada, una vez más deseándote bonito día Hoy comenzamos el video con un sorteo, deja tu idea de tu plataforma y a qué robot le colocarías el arma nueva Anclaje mediano, alcance de 100 metros, zonas eléctricas por cierto, se llaman Leiming Y este sorteo se acaba hoy mismo, si le quieres dar like al video eso me ayuda muchísimo En el video de hoy vamos a darle una calificación a cada uno de los robots que pertenecen a la categoría 4 Tomando en cuenta que pinceladas, ofensiva de balizas, dominio, combate a muerte, en el taller y en ligas altas ¿Qué significa? En el taller, si el robot todavía no ha salido al taller, tiene un porcentaje de probabilidad Que antes de que el juego lo coloque en el taller, sea nerfeado Si no ha decidido nunca nerfeo, bueno quizás sea nerfeado por primera vez Y si ya fue nerfeado, quizás vuelva a ser nerfeado Esa calificación es importante para que tú sepas si vale la pena o no seguir maxeando a ese robot Y en ligas altas tiene que ver con liga experto maestro y liga campeón La calificación va a ser la siguiente, 0 significa que funciona muy pocas veces 1 significa que funciona hasta un 50% Y 2 significa que funciona muy bien, si más allá del 50, 60, 70, 80% La idea de este video es que sepas bien cómo te va a funcionar cada uno de estos robots En los distintos modos de juego No coloque FFA porque en mi opinión personal FFA siempre está delimitada por la meta Quien tenga más metas siempre va a tener mucha ventaja allí Vamos a comenzar con los robots de la categoría 4 que tienen más baja puntuación Aquí está Laujun que en ofensiva no te va a servir mucho En dominio tampoco y en combate tampoco En ligas altas no es una opción Así que la calificación es 2 porque está en el taller Es un robot que ya fue súper mega enerfeado y que hoy en día sus cualidades no son competitivas Tenemos al Hulk que casualmente también es un mata titán Es un robot que vuela Tiene la misma calificación de Laujun por las mismas circunstancias No es competitivo para ligas altas Todos estos robots que vamos a analizar sirven en ligas bajas Pero ya en experto vas a tener muchísimos problemas para sacarle provecho a ese robot Porque es donde hay más meta, hay más cosas nuevas que lo dejan a estos en el pasado Y el Mars significativamente fue bueno en su momento Hoy en día es mantequilla, cualquier robot traspasa su escudo sin necesidad de tener rompeescudos Así que estas 3 opciones se quedan en el letargo como las peores que hay para invertir recursos Y que te sirvan ya en ligas más altas La categoría de 3 puntos comenzamos con el Angler El Angler no está en el taller Así que a pesar de que ha sido balanceado Posiblemente cuando salga al taller sea otra vez balanceado No lo estoy diciendo Es una posibilidad Por lo tanto le colocamos 0 puntos allí En ofensiva no brilla Porque no brilla allí por su habilidad En dominio sirve más o menos el 50% Al igual que el combate Y en ligas altas si le puedes sacar provecho Porque es bastante funcional El Jagger también está en esta calificación de 3 puntos Prácticamente solo te va a servir en combate a muerte un 50% Hoy en día es un robot que no sirve para ligas altas Aquí está el cuadro informativo para que tú sepas Tenemos al Zegas que fue un robot sumamente meta Si te das cuenta todos los robots que fueron meta y que volaban lastimosamente Son los que tienen menos calificación Ya que el juego los nerfea muchísimo después para que la gente los deje de usar Si todavía lo tienes, tienes que tener presente que hoy en día ya no sirve el 0 Hay que esperar a ver si el juego le da un balance positivo de aquí a algunos meses Pasamos a los robots con 4 puntos Aquí comenzamos con el Ares El Ares tiene capacidad de hacer mucho daño Pero en ofensiva balizas no sirve Es muy frágil Traspasan el escudo muy fácil hoy en día también Así que ahí no brilla En dominio lo puedes usar con armas de distancia de 500 metros Te va a funcionar muy bien En combate lo mismo Pero en Ligas Altas ya en experto Ya en maestro No es una buena opción Así que no deberías de maxiarlo Recuerda que te estoy enfocando como una inversión de recursos para Ligas Altas Nightingale tuvo su momento en el pasado Fue meta Hoy en día con su habilidad iba volando Pierde el control de balizas No sirve en ofensiva En dominio lo puedes utilizar Si lo tienes muy bien nivelado Con un buen piloto Lo puedes utilizar para dar soporte Está en el taller Así que está súper bien Pero en Ligas Altas tampoco te lo recomiendo Porque es muy frágil Ya no es competitivo en ese aspecto Y te lo matan muy fácil El Phantom nunca fue meta Nunca brilló por sí solo Así que la calificación a nadie sorprende En ofensiva de balizas no funciona En dominio Y en combate lo puedes exprimir Dependiendo de tu estilo de juego Pero en Ligas Altas tampoco te recomiendo este robot Porque ya no es competitivo Te lo matan demasiado fácil Vámonos con la categoría de 5 puntos Ya aquí algunos robots Si funcionan bastante decente En Ligas más altas Tenemos al Behemoth Que fue reemplazado Hoy en día por el Crysis Pero sigue siendo una opción interesante En ofensiva de balizas No sirve por su movilidad Es muy lento En dominio Si te sabes esconder bien Si que si puedes hacerle frente A la nueva meta que es el Crysis Pero tampoco brilla demasiado Igual en combate Pero le puedes sacar provecho Dependiendo del drone Si tienes un buen drone Tienes un buen piloto Si Yo diría que el Behemoth Funciona Si lo tienes muy bien nivelado Tenemos aquí al Blitz Y él brilla Porque tiene 4 anclajes ligeros Bien pues sacan armas ligeras Que hacen muchísimo daño En ofensiva de balizas No te lo recomiendo Simplemente lo matan muy fácil En dominio Puede brillar Dependiendo de las armas ligeras Al igual que en combate Y en Ligas Altas Todavía le puedes sacar provecho A este robot Porque su capacidad de hacer daño Le permite estar allí Dando pelea Tenemos al Erebus Que de verdad que pienso Que jamás fue meta En ninguna liga Pero en ofensiva No lo utilices No sirve En dominio Y en combate Lo puedes utilizar Con armas de distancia media O distancia de 600 metros Inclusive para campear En Ligas Altas Lo veo bastante Si Lo veo bastante En esos dos modos de juego Así que es una opción Interesante Recuerda que tienes que tenerlo Muy bien nivelado El Fafnir Fue una mega amenaza En el pasado Hoy en día En ofensiva No funciona muy bien Tendrías que usarlo En su modo tradicionalista Tener un piloto maxiado Pero en dominio Si lo puedes utilizar Bastante bien Porque tiene 4 anclajes De armas medias Lo vuelve competitivo Al igual que en combate En Ligas Altas Todavía lo sigo viendo Y todavía sigue dando pelea No es la mejor opción Pero todavía vale la pena Tenerlo Y maxiarlo Porque ya está en el taller El Hades De verdad que Es bastante interesante Pero no tiene mucha capacidad De hacer daño En ofensiva No te lo recomiendo En dominio de combate Te puede servir Más o menos Máximo El 50% de las veces En Ligas Altas Todavía lo sigo viendo Pero ya no es competitivo Así que ya es tu decisión Si te gusta mucho este robot Yo no te lo recomiendo Ni que esté maxiado Tenemos al Harpy Que tiene también su hermano Que se llama Siren En ofensiva de balizas No sirve Mi gente En dominio Te lo están matando Casi siempre Y en combate lo mismo Le coloco una calificación De 1 y 1 Porque todavía puede brillar El 50% de las veces Puede ser que te funcione En Ligas Altas Lo sigo viendo demasiado Ya está en el taller Ahora Opinión personal Es que Si vas a tener Un robot de este estilo Que vuele Que sea camper Solamente Ten 1 1 No puedes tener 2, 3, 4 En el hangar Porque tu hangar Va a estar muy débil Kepri En el pasado Fue una bestia Tenía mucha movilidad Mucha resistencia Tenía tanto Pero el juego Lo nerfeó Hasta dejarlo Inútil En ofensiva de balizas No es la mejor opción Te lo matan Muy fácil Yo ya casi nunca Lo veo En dominio Todavía sigue funcionando Al igual que en combate En combate ¿Por qué te va a funcionar mejor? Porque tiene un habilidad Interesante Que les puedes dar Soporte a un compañero Ahí están las calificaciones En ligas altas Ya en maestro Y campeón No te recomiendo Al Kepri Como una opción fuerte Si Yo en lo personal Lo destruyo Demasiado fácil Hoy en día Tenemos a Leech Que mucha gente Piensa que no sirve Porque es un robot Muy frágil Pero Su habilidad Es muy fuerte Y su piloto Le da muchísima velocidad Así que todavía Lo puedes explotar En ofensiva En dominio En combate Realmente No creo que sea La mejor opción Porque es muy frágil Jack sin su habilidad Viene un Scorpion Y te mata Y adiós Entonces En ligas altas Todavía la pelea Le puedes colocar Wasp Le puedes colocar Sonica Lo puedes equipar Dependiendo de tu estilo Y todavía Considero yo Que funciona bastante bien Revenant Ha recibido un bufeo Recientemente Para la próxima actualización En ofensiva Te puede servir 50% Calificación 1 En dominio igual En combate Realmente no te va a funcionar Porque su habilidad Es teletransportarse Y quedarse allí Batallando Y si te quedas allí Batallando Todo el otro equipo Te va a matar Así que no es la mejor opción En combate En ligas altas Todavía me lo consigo No es muy común Pero todavía Le puedes sacar provecho Si Siren Es lo mismo Que su hermano Harpy En ofensiva No sirve En dominio Y en combate Brilla El 50% De las veces Así que en ligas altas Te va a funcionar Un 50% Si Yo diría Que no es la mejor opción Pero entre Harpy Y Siren Yo me quedaría Con el Siren Vámonos con robots Que tienen calificación de 6 Aquí lamentablemente Crisis Todavía no está en el taller Si Puede ser que el juego Nos sorprenda Con un nuevo balance Más adelante En ofensiva El no brilla Por favor Dejen de usarlo Dejen de usarlo En ofensiva De balizas En dominio Y en combate Tienen calificación De 2 Porque si le puede sacar Provecho En ciertos mapas En ligas altas Te lo consigues Demasiado Así que este Tiene buen prospecto Para que sigas Subiéndolo de nivel A pesar de que Tiene las advertencias De no estar En el taller Y de poder ser Víctima De otro Nerfeo Lynx Es el mismo caso Tampoco está en el taller Hay que tener Siempre eso en mente Si En ligas altas Se utiliza mucho Muchísimo Sigue siendo funcional En ofensiva Lamentablemente no Porque él ataca Y se esconde Pero si le colocas Armas de mucho Pero mucho daño Te puede servir El 50% de las veces En dominio Es donde pienso yo Que más brilla Y en combate Sería también Como un 50% Ya sería tu elección Seguir subiendo Un Lynx Al MK2 Al MK3 A pesar de que No ha salido En el taller Aquí tenemos Al Nether Tiene 4 anclajes ligeros Hace muchísimo daño Con cualquier arma Que sea decente En ofensiva No te va a servir Mucho Porque te lo matan Muy fácil Su escudo Fue muy Pero muy nerfeado En dominio Si le puedes explotar Ese lado Con armas De 500 y 600 metros Y en ligas altas Todavía te lo sigues Consiguiendo mucho Porque tiene un lado Positivo Y es Puedes ir por balizas Muy fácil Con él Aquí tenemos El Orochi Y quizás para muchos De ustedes Sea una sorpresa Él funciona bien Con su piloto Que le da 3 habilidades En ofensiva Va a brillar un poco En dominio Un poco también Y en combate Un poco Recuerda que la calificación 1 significa 50% de las veces Y en ligas altas Lo veo como El 50% de las veces Es un robot Interesante Demanda demasiada habilidad De la persona Y que lo tenga Muy bien equipado Yo por allí Lo veo con el drone La pelota blanca White out Y lo veo con Cleogénicas Que sigue siendo Pero sumamente letal Así que bueno Ya es cuestión tuya Si te gusta o no Pero este robot Está en el taller Así que no tengas miedo De seguir subiéndolo De nivel El bendito Scorpion Ya tenemos un Scorpion nuevo 2.0 Se llama Chen Low Es una bestia El Scorpion Fue una bestia En su momento En ofensiva Por favor No lo ocupes No sirve Quizás te puede servir Un poquito Pero en verdad No te va a servir mucho En ligas altas En dominio Funciona un 50% De verdad que Hay ahorita Una meta Demasiado fuerte Que el Scorpion No es capaz De destruirla Así Y en combate a muerte Es donde más letal Es el Scorpion En ligas altas Yo me lo consigo Un 50% A pesar de que el juego Lo regaló ahorita Recientemente El Shell Tiene 6 puntos Este es un robot Interesante Porque cada vez Que salgan Armas de tipo energía O armas tipo Arpones Este robot Va a ser muy bueno Hoy en día Funciona 50% De las veces En ofensiva En dominio Y en combate Si Hay que entender Que es un robot Circunstancial Vale la pena subirlo Yo diría que Te puede servir Muy bien En ofensiva Para defender Una baliza Ejemplo Si Pero está bastante Difícil Utilizarlo 50% Ya es algo Del azar Si Dependiendo del enemigo Dependiendo del mapa Etcétera En ligas altas Te lo puedo recomendar En el taller Ya está Así que no tiene miedo De ser nerfeado Otra vez Aquí tenemos al Tiffon Hay muchísima gente Que le encanta Al Tiffon En ofensiva Y en dominio De combate Le coloque una calificación De 1 Porque 50% De las veces Que te va a funcionar Si te quedas campeando En dominio Puede ser que funcione Muy bien Pero no vas por balizas Igual vas a perder Así que El objetivo Es ganar Y yo creo que Este Tiffon Es otro robot Circunstancial Sirve Puede ser bastante letal Pero La mayoría de las veces Quedas como Con las ganas De que me lo mataron Muy fácil Si su escudo No es el mejor Si lo maxías Muchísimo Y le metes Muchísimas cosas Chetadas Te va a funcionar Obviamente mejor El Imugi Tiene el problema De que tampoco Está en el taller Así que Esa calificación Le colocamos 0 Puede ser que sea víctima De un nerfeo Antes de que lo pongan En el taller En Ligas Altas Lo veo demasiado Tengo que admitir Que funciona muy bien En dominio En ofensiva No Porque él tiene que salir huyendo Una de sus habilidades Es volar con sigilo En combate Pues lo veo bastante Con láser Si con armas tipo camper De 600 metros Así que Esta opción Es muy fuerte El problema es Que todavía no está en el taller Vámonos con el Fendry Que es uno de estos Robot que no pasa de moda En ofensiva Es donde más va a brillar Necesita armas Que hagan mucho daño Para defender esa baliza El lado negativo De él Es que necesita Su piloto Que esté bien balanceado Bastantes pilas de energía Un buen drone En dominio Te va a funcionar También bastante bien En combate La mayoría de las veces Lo van a matar muy fácil Porque es muy lento Y cualquier camper Te lo mata Antes que tú llegas al camper Y en ligas altas Lo veo un 50% De las veces En campeón Hoy en día Lo matan muy fácil Por la meta Hay que entender Que la meta es castrosa Tienes que saber utilizarlo En qué momento Te va a funcionar Así que es cuestión tuya Saber cómo Explotar A este robot Invader Mucha gente dice Que no sirve Pero ya tiene su versión Ultimate Por algo será En ofensiva En ofensiva Te va a funcionar Muy bien Defiende muy bien Una baliza Así que por ese lado Está bien En dominio También te va a funcionar Bastante bien En mapas pequeños En mapas muy espaciosos Como Springfield Te lo matan Demasiado fácil En combate a muerte No brilla Porque él necesita Ir a combatir De cerca Así que Te lo matan Muy fácil En ligas altas Me lo consigo Demasiado todavía Así que Tengo esa calificación Y está en el taller Está en 8 puntos Porque es un robot Que si vale la pena Subirlo Va a funcionar Bastante bien A pesar de que Vengan armas chetadas Él va a funcionar Bastante decente Robana Es 8 de esos robots Que no pasa de moda Necesita Eso sí Su piloto legendario En ofensivas No lo uses Porque su habilidad Deja de proteger A la baliza Y la pierdes En dominio Va a brillar En combate a muerte También va a brillar Su habilidad Es muy buena Y en ligas altas Te lo sigues Consiguiendo demasiado Así que Esta opción Es otra opción Muy buena Que solamente Tú tienes que saber Cómo explotarla Según tu estilo De juego Yo lo usaría Con armas De corta distancia Pero es un robot Versátil También le puedes Colocar más de 500 y 600 metros Ya nos vamos Acercando al top 1 Acá tenemos Al Demeter Con 9 puntos Es un robot Que funciona muy bien El problema Es que la gente No sabe utilizarlo En ofensiva Excelente Da escudo Protege la baliza Aguanta Esa opción Está sumamente fuerte En dominio Igual En combate a muerte Si que si te lo pueden matar Un poco fácil Porque hay demasiados robots De larga distancia Que traspasan escudos Entonces si tienen Traspaso escudo Te lo matan muy fácil En ligas altas Me lo sigo consiguiendo Bastante Bastante Así que esta opción Es muy pero muy buena Llegamos al top 1 Este es el único robot Según mi experiencia Que está funcionando Como top Ofensiva Dominio Combate Ligas altas Es una opción Demasiado fuerte Que deberías tener Si porque si En tu hangar Tiene 10 puntos Porque en verdad Que si funciona Si Esta es la opción Más fuerte Yo inclusive Tengo 2 En este momento En mi cuenta propia Porque me está funcionando Demasiado bien Si Ojalá que el juego No le dé un nerfeo Porque ya está en el taller Y no debería de tocarlo Pero todo es posible Ojo Todo es posible En War Robots Espero que esto Te dé una guía De cómo usar estos robots En qué modo de juego Funcionan mejor Y qué opciones Simplemente ya no sirven Que tú deberías planificar Sacarlos de tu hangar O no subirlos de nivel Si Que la sigas pasando Muy bien Mi gente bonita Bye bye